¡Contéstame, Suna! Papá, es un juego que se traen las dos, un juego. Sunny, no te metas en esto. Estoy esperando una respuesta. ¿Por qué Kaira te llama mamá? Porque es mi mamá. Ya te lo explicaré todo, pero ahora debo irme. ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí! Papá, cálmela, vuelve aquí. Papá, no, papá, por favor, papá, por favor. ¿Qué es lo que pasa, hijos? Contádmelo ahora mismo. ¿Qué ocurre? No te desvistes, estás mal del corazón. Tranquilízate. Siéntate, calma. Mamá, ¿por qué se ha enfadado contigo el señor Shepke? Kaira, ¿cómo has llegado aquí? Oí que papá y tú ibais a divorciaros y entonces me escondí en el coche. Lo siento, mamá. No quería molestarte. No, cariño, no estoy molesta contigo. Solo me he asustado, ¿vale? Sube al coche. En Isen no he entendido nada. ¿Suna tiene una hija? Ay, no tiene ninguna hija. Perdona, pero esto es un asunto familiar. Por favor, dejadnos solos. Dios mío, es algo escandaloso. ¿Quién es el padre de la niña? Melat, no me irrites más. Vamos, vamos. Andando. Por favor, salid, vamos. Dejadnos solos. ¿Tú estabas al tanto del asunto? No sé, Ket. Ni siquiera sé qué ha pasado aquí. Ya. Algunos no sabemos nada, pero hay otros que sí lo saben, ¿eh? Chicos, contadme qué pasa. Contádmelo. ¿Por qué Kaira llamó mamá a Suna? ¿Por qué se ha ido Suna tan rápido? Quiero saber qué ocurre. Papá, hay algunas cosas que desconoces. Pues cuéntamelas. Suna dijo que volvería pronto. Es mejor que te lo cuente ella. Contádmelo de una vez. Senged, por favor, no presiones así a los chicos. Te lo contarás una cuando vuelva. No te metas en mi vida. Rafet. Rafet, hijo, mírame. Mírame. Cuéntame lo que sabes. ¿Qué sabes? ¿Cuál es la verdad en este asunto? Rafet, por Dios, habla. La madre de la niña se fue cuando era un bebé. Y Suna, para ayudar a Neyad, pues... ¿Sí? Le dijo que era su madre. Zepket. Zepket, ven, siéntate. Siéntate, por favor. Venid, sentaos. Sentaos. Sanya, tú también. Vamos. Vais a contármelo todo, con pelos y señales. Todo. Papá, te juro que esto es todo. No sabemos nada más. Os pido que me lo contéis todo. Todo lo que sepáis. Hablad. No me mintáis, por favor. Contádmelo todo. Venga. Mamá. ¿Papá y tú vais a divorciaros o no? No vamos a divorciarnos. ¿Quién te lo ha dicho? Oí a papá que lo decía. Has oído mal. Estoy segura de que lo dijo. Tengo que parar un momento. ¿Para qué? ¿No quieres que te compre un helado? No quiero. ¿Y una golosina? No quiero. ¿Por qué te ha llamado hija mía el señor Sepqued? ¿No es el papá de tu amiga Sanya? Es solo que me considera como su hija, porque hace mucho que nos conocemos. Mamá, una pregunta. ¿Él no sabe que soy tu hija? Claro que sí. ¿Cómo no va a saberlo? Pero se ha enfadado por otro asunto. Voy a salir. Vuelvo ahora mismo, ¿vale? Pero no tardes. Vale. Contesta, por favor. Iba a llamarte. Acabo de salir del juzgado. Mi padre lo ha descubierto todo. ¿Qué dices, Suna? Kaira pensó que nos divorciaríamos y se metió en mi coche a escondidas. Me llamó mamá delante de mi padre. No sé qué hacer. Salí corriendo del coche mientras ella me hacía preguntas. ¿Lo ha descubierto? No, pero sospecha algo. Me la he llevado de allí. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Vuelvo a casa, se lo digo a mi padre. Ya estará al tanto de todo. ¿Dónde está Suna? Espérame ahí. No, no vengas aquí. Oka irá a sospechar aún más. Nos vemos en casa. Vale, pero no llores. Lo solucionaremos. Hablaré con tu padre. Vale, vale. Nos vemos en casa. Mamá, ¿estás bien? ¿Cómo dices? ¿Estás bien? Sí, tesoro, estoy bien. ¿No has comprado nada? No, quería comprarte un helado, pero no había. Ya, claro. Su acuerdo finalizará dentro de tres semanas y Suna dejará el trabajo. ¿Qué más? No hay nada más, te lo juro. Es todo lo que sabemos. Fue Suna la que pagó la deuda del café, ¿eh? Con el dinero que le dio ese hombre, ¿verdad? Papá salvó el negocio. Suna ha estado trabajando allí de niñera, nada más. Solo que la niña cree que Suna es su madre. Pero tienes que ver a Kaira. Está feliz de ver a su madre. Me parece que Suna ha hecho una buena acción. Sí, tiene razón. No saques las cosas de quicio. Habla con Suna. Dile que venga. Pero, ¿dónde está la madre de la niña? La abandonó cuando ella era muy pequeña. Por eso Suna no pudo rechazar la oferta. Todo el mundo ve a Suna como su esposa, ¿verdad? Sale con ese hombre como su esposa. No, no es eso. No lo mencionan nunca, salvo que sea necesario para... Sepqued. Sepqued, espera, por favor. Sepqued. Sepqued. Escucha, escúchame. Vale, ha cometido un error. Pero no le des tanta importancia. Se ve que le daba pena a la niña. Habla con Suna. Deja que se explique. Resuélvelo por las buenas. Y además, recuerda que estás enfermo. Enise, déjame en paz. No debía haberse lo permitido. Pero es que no creí que fuera capaz de hacer eso. Jairi, ha lo hecho pecho. No te culpes. Aquí, el único culpable que hay soy yo. Yo metí a esa chica en este lío. Si Suna sale perjudicada, no me lo perdonaré. Ven aquí. Lo siento, papá. ¿Te escapaste? Lo sé. Quedamos en que no harías nada a espaldas de los mayores, ¿verdad? ¿Por qué lo has hecho? ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Qué haríamos? ¿Lo has pensado? Pensó que nos divorciaríamos y quería impedirlo. ¿Por qué pensaste eso? Anoche oí las cosas que le dijiste a Jairi. Lo oí todo. Cariño, estás confundida, ¿no es cierto? Estoy segura de que lo oí. Saliste de casa para divorciarte. No intentes engañarme porque sea una niña. Kaira. ¡Déjame sola! Kaira. Los problemas nunca vienen solos. Kaira. Déjame. Escucha, por favor. Cariño, mírame. Déjame. Ven aquí, hija. No, no quiero. Lo pasas mal sin motivo. Deberías haber hablado conmigo. Papá, sé que tú y mamá os divorciaréis. Mamá se marchará. Mi amor, si quisiéramos divorciarnos, no iría a casa de Sani. Iría al juzgado. Yo estaba en el despacho. No nos divorciamos. Pero lo oí, estoy segura. ¿No me encontraste en casa de Sani? Es cierto. Lo es. Y ahora estamos en casa. Estamos juntos, ¿vale? Mamá, ven, siéntate con nosotros. Vamos. ¿Me dices la verdad? Sí. Ni tu madre ni yo te dejaremos sola. Papá, no te divorcies. No dejes que se vaya mamá. Mamá, ven. No nos dejes nunca. No te fallas. No lo soportaría. Me llama papá. Háblale con dulzura. Convéncelo de que vuelva a casa. Vale. Hola, papá. Sani, ¿estás en casa? Sí, papá, estamos todos. ¿Te has tranquilizado ya un poco, papá? Estoy tranquilo. Háblale con dulzura. Hazme caso. Papá, estamos preocupados por ti. ¿Dónde estás ahora mismo? Llama a Asuna para que vuelva a casa. Sola. Bien, se lo diré. Papá. Papá, escucha. Eres un hombre muy razonable. No actúes impulsivamente, ¿de acuerdo, papá? Por favor. No te precipites. Piénsalo bien antes de tomar una decisión. Lo he pensado. Ha colgado. Pues claro que ha colgado. ¿Por qué me has cogido el teléfono? Lo estaba ablandando. No tenías que gimotear de ese modo. Únicamente debías dorarle la píldora. Chicos, dejad ya de discutir, por favor. Por cierto, ¿creéis que está mejor? Hoy he vivido una auténtica pesadilla. Kaira está triste. Mi padre lo sabe todo y no sé cómo reaccionará. ¿Qué puedo hacer? No harás nada, Sola. Estamos juntos en esto. Yo soy el único culpable. No te pongas triste. Estoy contigo, tranquila. Encontraremos una solución. Vale. No hemos hablado de lo tuyo. ¿Qué tal el juicio? ¿Ya se acabó todo? Aileen no se presentó. ¿Pero por qué no? Al parecer, sufre un problema de salud. Fijarán una nueva fecha. ¿Un problema de salud? No lo sé. Su abogado no quiso decir nada. Será mentira. No me creo nada de lo que diga esa mujer. Debido a eso, no pudimos salvar al bebé. Lo perdimos antes de la operación. Además, la placenta estaba en la parte baja y cubría totalmente el cuello del útero. Es lo que se conoce como placenta viva. No conseguimos detener la hemorragia. Por desgracia, su vida corría peligro. Le practicamos una histerectomía. Es decir, le extirpamos el útero. Lo siento mucho, pero ha de agradecer que esté viva. Lo siento mucho, pero ha de agradecer que esté viva. ¿Debo estar agradecida? ¿Cree que debo estar agradecida? Señora, cálmese, por favor. Suélteme, suélteme. No me toque, no me toque. Quiero irme de aquí. Doctor, ¿dónde está mi bebé? 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 ¿Sanie? Hola. Suna, papá quiere verte en casa. A solas. ¿Cómo estaba? ¿Más tranquilo o sigue enfadado? Pues parecía estar un poco más tranquilo, no sé. Bien. Quizá no esté muy enfadado conmigo. Suna, deja de hablar como si fueras una adivina. Vuelve a casa. De acuerdo, volveré a casa enseguida. Neyad, mi padre quiere que vuelva. Me voy. Voy contigo. Es mejor que se lo cuente yo todo a tu padre. Lo convenceré, ¿vale? Ya lo verás. No, no, no es necesario que lo hagas. Quiere que vaya sola. No puedo dejar que vaya sola. De eso nada. Vale, le diría a tu padre que me has hecho un gran favor. Déjame estar a tu lado. Neyad, no es preciso. No voy a un lugar desconocido. Es mi casa. Mi padre. Suna. Oye, no conoces bien a mi padre. Sus palabras podrían herirte. He hablado otras veces con tu padre. Intuyo cómo puede reaccionar. No puedes explicárselo igual que yo. Iremos juntos y se lo explicaré yo, por favor. Neyad, te lo ruego. Esto tengo que resolverlo yo sola. ¿De acuerdo? Me iré a casa ya. Te llamaré. Vale. Vale. ¿En ese? Pervin, ¿sabes lo que ha hecho tu hija, la de Rizos? ¿Suna? ¿Le ha pasado algo? No, no, no. No le ha pasado nada. Pero puede que a Sedgat sí le pase. Verás. Suna ha hecho de madre de la hija de Neyad. ¿Lo sabías? ¿Se ha enterado Sedgat? No me digas que ya lo sabías. ¿Qué más da? ¿Dónde está Sedgat? Salió de casa. Y más tarde llamó para decir que quería hablar con Suna. Ay, Pervin, mujer. ¿Cómo pudiste ocultarme este asunto? ¿Y cuándo hablará con Suna? Suna no tardará en llegar, pero no sé cuándo volverá a Sedgat. Bien, gracias. Señor Serkan, ¿sabe algo del divorcio? ¿Ha hablado con Neyad? No, no hemos hablado. ¿Suna no te ha dicho nada? No, todavía no me ha llamado. Espero que no haya problemas. Oh, Dios mío, que haya salido todo bien. Sí, Serkan. A ver, ¿qué? Espero buenas noticias. Te has divorciado, ¿no? No hay buenas noticias. No hay buenas noticias. Se ha complicado todo. No puede ser. ¿Qué ha pasado? Aileen no ha acudido al juicio. Y lo que es peor... El señor Sedgat se ha enterado de todo. ¿Qué? No puede ser. Llamaré a Suna. Suna irá a casa a hablar con su padre. ¿Tú dónde estás ahora, Neyad? Pobre Suna. ¿Cómo habrá ocurrido? Ya sé cómo ha ocurrido. Ha sido tú, ¿verdad? No sé de qué me hablas, pero antes de entrar aquí, pide permiso. Vamos, sal. No quiero salir. Admítelo, admítelo. Ha sido tú la que se lo contó todo al señor Sedgat. Burju, por favor, sal del despacho. Vamos. Se lo diré a todos. Sé que amenazaste a Suna. Se lo contaré a todos. Yanan, por favor, vete. No sé nada de lo que ha pasado, pero no tengo que darte explicaciones. Así que no te atrevas a acusarme de nada. ¿Por qué? ¿Es que te ves que salga a la luz lo que has hecho? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Lárgate. Señoritas, ¿qué ocurre? Que te lo diga la señorita Hande. ¿Hande? Cuéntale lo que ha pasado. Anda, díselo. Burju. Está bien, se lo diré yo. Hablo con el padre de Suna. Para de la tabla. Yo no le he dicho nada a nadie. O sea, que tú estabas al tanto de todo. Por supuesto que sí. Estaba al tanto. Había amenazado a Suna. La había amenazado con contárselo todo a su padre si no se alejaba de Neyad. Esta es la verdadera cara de su socia. Iré a ver a Suna ahora mismo. Hande, ¿de verdad has hecho eso? Serkan, no le he contado nada al padre de Suna. ¿Amenazaste de algún modo a Suna? Has caído muy bajo. Serkan, te lo ruego. Espera, no te vayas, por favor. No iba a contarle nada al padre de Suna. Era un farol. ¿Es que no me conoces? ¿No sabes que soy incapaz de hacer eso? Creo que no te conozco bien. Tú no me habías contado nada. Se supone que somos amigos y socios. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Es así como te defiendes? No le digas nada a Neyad. No le digas que yo estaba al corriente. No. No le digas nada al probably. No le digas nada a Neyad. No es así como te后 nosuka. No le digas nada a Neyad. No le digas nada a Neyad. Gracias. Gracias. Zuna. Cariño, ven, siéntate y respira hondo. Mi amor, estás pálida. ¿Te encuentras bien o me encuentro bien? Mi Zuna. Os he fallado. ¿Para qué están los hermanos? No digas eso. Tengo miedo de que le pase algo a papá. ¿Habéis hablado con él desde que me fui? Tu padre está bien, no le pasa nada. Habrá ido a dar un paseo, seguro que se ha calmado. Pero lo que hiciste no estuvo bien. Nos has implicado a todos, a mi sobrino incluido. Es increíble. Tuvimos que hacerlo así, Enise. Si es necesario, hablaré con el señor Sepke. Sí, le contaste una mentira, pero inocente. Soy testigo de ello. No nos centremos en eso. Céntrate en la conversación con papá, ¿vale? Y Zuna, no le repliques. Deja que se desahogue. Permite que descargue su ira. Deja que hable. Controla el temperamento mientras hables con él. No le contestes con arrogancia. Eso es. Además, no te llamaría si quisiera decirte algo grave. Tiene razón. Te echará una bronca y te dará consejos. Al fin y al cabo, es... Es tu padre. ¿Qué pasa? ¿Enise ha ido corriendo a contártelo? Reconozco esa expresión que traes, Sepke. Estás a punto de cometer un grave error. Sí, ya sé que crees que todo el mundo te engaña, pero eso no es cierto. ¡No es cierto! Vuelves a casa para castigar a Zuna, no para hablar con ella. Igual que hiciste conmigo hace 22 años. Escúchame, Sepke. No tienes que hacerle lo mismo que a mí. Vas a cometer un error muy grande que no tiene vuelta atrás. Perderías a tu hija. A mi hija ya la he perdido. Ya es tarde. Es igual que su madre. No te dejes dominar por la ira. No le hagas lo que me hiciste a mí. Perder, ¿cómo lo impedirás? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Les dirás que eres su madre? Adelante. Acércate a ellos y díselo. Diles, estoy viva, no me he muerto. No me importa nada, ¿entiendes? He comprendido que estoy solo. Me da igual vivir y morir solo. Destruiste mi vida hace años. Y ahora tu hija me hace lo mismo. Vete. No vuelvas por aquí, Perrin. Neyad. Con el lío de Suna no le he preguntado nada. ¿Se encuentra bien? Estoy regular, Jairi. Dice que Eileen no se presentó en el juicio. Usted se había preparado bien. La verdad, me parece poco creíble esa enfermedad repentina. ¿Habrá cambiado de opinión? Me importa poco lo que Eileen haga o deje de hacer. Ahora solo me preocupa Suna. Me parece bien. No debí dejarla sola. No, mire, es un asunto entre Suna y su padre. Si se presenta allí, le complicaría las cosas a Suna. Esta mentira fue idea mía. Yo la metí en esto. Suna no debe pagar por ello. Me voy. Neyad, espere. Papá. Hola. Papá. Papá. Sé que está muy afectada. No seas duro con ella. Suna, hablemos en privado. Señora, ¿esperamos aquí? Sí. ¿No se baja? No, me quedo. Papá. 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 No. Papá. 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 Créeme, lo hice todo por Kaira. Kaira es una niña solitaria. Su madre los abandonó cuando tenía un año. Y Neyat llevaba años escribiéndole cartas a Kaira en nombre de su madre. Cuando aparecí yo, Kaira pensaba que su madre algún día habría de volver. El día que la conocí, vino corriendo hacia mí y dijo, ha vuelto mamá. Me dio mucha pena, papá. No pude mirarla a los ojos y decirle, no soy tu madre. No fui capaz. Lo entenderías si estuvieras allí. Ella necesitaba una madre. Cuando yo tenía su edad, no sabía lo que era la muerte. No sabía cómo era. Y elegía una madre al azar. Soñaba con el día en que aparecería en la puerta de nuestro jardín. Si hubiera aparecido una de las mujeres que elegí como madre, la habría abrazado. Y le habría llamado mamá. Kaira representaba mi infancia. Yo solo intenté que la suya fuera más feliz. Muy pronto averiguará la verdad. Desapareceré de su vida. Sabe que su madre se irá. Créeme, cuando tenía su edad lo habría dado todo. Por estar con una madre, aunque fuese ficticia, papá. Escúchame. Nos vimos obligados a mentirte. Pero lo hicimos por Kaira. Yo nunca he hecho nada que pueda avergonzarte. Créeme, por favor. Escúchame, por favor. Trata de entenderlo. Nunca he hecho nada que pueda avergonzarte. Por favor, esa es la verdad. Créeme, Seth Kair. Has terminado. ¿Qué es, papá? El dinero que le dio ese hombre para salvar el café. Papá, por favor, no tienes que... ¿Pensabas que podría aceptar un dinero que no sé cómo lo has ganado? ¿Eh? ¿Suna, acaso no me conoces? Un dinero que no sabes cómo he ganado. ¿Por qué te dio ese dinero? ¿Por qué te dio ese dinero? ¿Es el salario de una niñera? ¡Son dos mil liras! ¿Te dio ese dinero solo por fingir ser la madre de la niña? Papá, me duele mucho lo que insinúas. No digas esas cosas. Soy tu hija. Soy Suna. Mi Suna nunca contaría mentiras. Mi Suna nunca me pondría en esta situación. No solo estás fingiendo ser su madre para ese hombre. Eres su... Adelante. Venga, acaba la frase. Vamos, desahógate. Por muy amarga que sea la verdad, no duele tanto como la mentira. He visto lo que hay que ver. Acepto mi destino. Lo asumo. Aprenderé a vivir con ello. Enterraré la tristeza en mi corazón. Viviré con ella. Pero ya no podré llamarte hija. Ni tú me llamarás papá. Esta ya no es tu casa. Coge el dinero y sal de aquí. No vuelvas. Es tu decisión final. Si quieres que lo crea, dímelo mirándome a los ojos. Has creído una mentira y te niegas a escucharme. Jamás he hecho nada que te avergüente. Jamás. La gente habla, pero por favor, escúchame solo a Mirseth, que no te miento. Te juro que esa es la verdad. Te lo juro. He visto lo que hay que ver, Pervin. Lo nuestro ya se ha terminado. La mujer que tengo delante en este momento ya no es mi esposa ni la madre de mis hijos. El hombre que dice eso no es el hombre del que me enamoré. Por favor, Serkéz, no traiciones de este modo nuestros queridos recuerdos. Estás diciendo cosas que no puedes enmendar. Coge tus recuerdos y vete de esta casa. Te lo ruego, no vuelvas nunca. Es tu decisión final. Si quieres que me lo crean, dímelo mirándome a los ojos. Vete. Vete. No, no. 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 Lo siento mucho. Voy a hablar con esa mula testaruda. Papá. Papá, ¿qué ha pasado? ¿Qué le has dicho a Asuna? Le has dicho una burrada, ¿verdad? Sefke, siéntate. Sefke, llamaremos a Asuna para que vuelva y hablaremos de todo. Desde ahora Asuna ya no vive en esta casa. ¿Qué quieres decir, ¿verdad? Dejarás, ¿verdad? ¿Dejarás el empleo que te consiguió ese hombre, de acuerdo? Yo necesito que me den permiso, ¿verdad? Yo necesito que me den permiso para decirles a mis hijos lo que deben hacer o no. Chicos, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Dónde vas? ¿Qué podemos hacer con este hombre? Señor Sefke, ¿ha hablado con Asuna? No sé qué hace aquí. ¿Cómo osa presentarse en mi casa? No sé qué conversación ha tenido con Asuna, pero ella no ha hecho nada malo. La culpa es mía. El único error de Asuna fue involucrarse en el juego que inventé para mi hija, sin contárselo a usted. Puede creerme, no sé cómo explicárselo. No lo sabían ni las personas más allegadas a mí. Estaba desesperado. Obligué a Asuna a aceptar. No le haga pagar un precio. Asumo la responsabilidad. Si quiere enfadarse, hágalo conmigo. Le pido disculpas en nombre de la relación que había entre nosotros. Teníamos una relación, ¿no? Usted es alguien que me ha mentido mirándome a los ojos. ¿No reparó nunca en las consecuencias? Mire lo que nos ha hecho. Mire lo que ha pasado en mi familia. Se lo ha tomado muy a pecho, Sefke. Nos conocemos un poco. Yo no lo conozco. ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Qué clase de padre es? Es un cobarde que le contó a su hija una mentira horrible. ¿Qué le cuentes una a lo que le he dicho? Se arrepentirá del tono de esta conversación. No me lo merezco. No vuelva a presentarse ante mí. Si no quiere que le diga qué es lo que se merece. ¿Entendido, señor Raya? ¿Entendido, señor Raya? Si no quiere que le entendí. Si no quiere que le diga qué es lo que le diga. No lo Shiva sí. Ne encara de todo menos dépendía. No se George sí. No hay reînes. No hay reij Achillot. ¿Cuid vez entregarme los versos y la explosión? No hay reijetas o el nombre de la gente. No hay reijetas o el nombre de los versos y los versos. ¡Mamá! Papá ya no me quiere Si supieras lo que me ha dicho Daría lo que fuera por borrar ese instante Era como si le hablara a una desconocida, no a su hija Le hablaba a alguien que odiaba Papá me ha echado de su vida, mamá Es posible que no vuelva a esa casa Pero ¿sabes qué? He imaginado Que estábamos allí Todos juntos Tú vivías No te pregunté dónde habías estado tantos años ¿Por qué habías vuelto? Y estabas a mi lado cuando te necesitaba Mamá, si no te hubieras ido Yo sería otra persona Tendría un lugar a donde ir Mamá, si no te preguntaste Amé 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 Señora Eilin, sé que este es un momento muy duro, podemos avisar a sus familiares o amigos. No conozco a nadie en esta ciudad. ¿Y ya tiene algún hijo? Tengo. Tengo una niña. Una niña de seis años. Que Dios la proteja. No es asunto mío, pero su hija sufrirá si la ve en este estado. ¿Cómo se llama? Kaira. Hablaré con el doctor y firmaré todo lo que haya que firmar. Quiero que me den el alta mañana mismo. De acuerdo. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Neyad, ¿cómo me has encontrado? Pensé que vendrías aquí para estar sola. Me marcho. No te vayas. He ido a hablar con tu padre. Quería asumir la responsabilidad y explicárselo, pero... no me ha dejado. Me da miedo preguntarte qué te ha dicho. No preguntes. Siento haberte puesto en esta situación. No sé cómo compensarte, pero habré de encontrar el modo de hacerlo. Veo que has llorado. No, no he llorado. Mira qué ojos. La culpa es solo mía. Vale, no lloraré más. ¿Sabes qué? Me... Me siento muy, muy sola. Me siento abandonada. Mi padre era mi hogar, Neyad. Apoyaba la cabeza en la almohada de su pelo canoso. Su cintura, maltrecha de tanto trabajar, era la cama. Su sonrisa hacía que todas las noches pudiera dormir en paz. Me... Me he quedado sin hogar. Te equivocas. Kaira y yo... somos tu hogar. He venido a llevarte a casa, Asuna. Vayamos a casa. No. ¡Gracias! ¿Caira está dormida? Veamos. Mi amor, no sospecha nada. Neyat, ¿esta noche me permites dormir con Kaira? Lo que tú quieras. Si necesitas algo, avísame. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi niña hermosa. No crezcas nunca, ¿vale? Acabarás sufriendo. Mamá, ¿te quedas aquí esta noche? Si no te importa, hoy dormiré contigo, tesoro. ¿Estás triste, mamá? No, solo cansada. Vale, nos dormiremos y descansarás. Muy bien. ¡Gracias! 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 Papá, ¿qué estás haciendo tú aquí? He cometido un grave error. Te he herido, lo siento mucho. ¿Lo dices de veras? ¿Podrás perdonarme? Me dijiste cosas muy graves. Lo sé. Lo sé, cariño. Estaba furioso, no pude evitarlo. Pero comprendí que no habías hecho nada malo. ¿Recuerdas lo que te decía de niña cuando llorabas? Te ha llovido en la cara. Tu corazón florece. Te entristeces por nada. Porque eres el tesoro de tu padre. Papá. Mamá. Me he despertado, pero tú seguías durmiendo. Buenos días, cielo. No te he oído levantarte. ¿Qué pasa? ¿Has llorado? No, no te preocupes. Has ido en sueños. ¿Era una pesadilla? No. Venga, olvídate de esos sueños. Tenemos que lavarnos la cara y las manos. Sí, cariño. Vamos a prepararnos. Venga. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos.